¡Hola Carla! ¡Feliz cumpleaños! Bueno, nada, desearte que pases muy lindo. Y bueno, espero que esta entrada de 30 años te siga trayendo bastante éxito. Estoy muy, muy orgullosa de ti. Todos acá en casa estamos muy orgullosos de ti por todo lo que has logrado y por el avance que has tenido. Siempre me pongo a pensar que Carla se fue solita hasta Europa y se levantó sola. Entonces, te mandamos un gran abrazo y muchas felicitaciones. ¡Besos! Mi niña linda, llevo el gran día de tus 30 años. Me siento muy orgullosa de tenerte como hija, de que pertenezcas a mi vida. Eres un pedazo de mi vida. Deseo que pases un excelente día compartiendo con familia, disfrutando de lo que te gusta. Y bueno, yo estoy muy feliz de tenerte aquí, de que hayas venido a pasar navidades con nosotros y que vayas a celebrar el cumpleaños con nosotros. Te quiero mucho, te amo hija. Cuídate y sigue siempre adelante siendo la mujer emprendedora que has sido hasta ahora y la muchacha guerrera. Te quiero mucho. Hola. Bueno, hoy celebramos tu cumpleaños y nada nos hace más feliz que tener la dicha de celebrarlo contigo. De que estas navidades y este día tan especial, a pesar de muchos chistes, es un día muy especial para nosotros el poder celebrar tu vida y que sea aquí en nuestro hogar, con algunos contratiempos, con algunas novedades, pero siempre celebrando la vida. Que este 2024 también sea para ti un año nuevo y lleno de éxitos, de mucha prosperidad, de muchos proyectos a ejecutarse y por supuesto siempre en compañía y con todo el cariño de tu familia. Un beso y feliz cumpleaños. Bueno, Carlita, tomo parte de las palabras de Mari. Y acá, muy contentos de poder reunirnos todos. Siempre nos hemos visualizado como una familia unida, acompañada y que nos apoyamos en el crecimiento de cada uno de nosotros. Te felicito y doy gracias a Dios por permitirnos compartir contigo en tu cumpleaños. Que este nuevo año y este nuevo ciclo te permita seguir proyectando y desarrollando tus objetivos. Que sigas materializando éxitos y acuérdate de bendecir más. Y otras cosas menos. Y otras cosas menos, exacto. Feliz cumpleaños, te amamos. Feliz cumpleaños, un beso. Carla, que todas tus metas en 2024 sean consolidadas. Que pases un feliz y maravilloso cumpleaños. Cargado de mucha salud, abundancia y prosperidad. Te quiero mucho. Carlita, que Dios te bendiga, mi niña. Te deseo un feliz cumpleaños. Que mi Dios te llene de mucha salud. Que te recuperes pronto de tu operación. Tu tía Sonia te ama. Te envío un gran abrazo, mi niña. Te quiero mucho. Cumpleaños feliz. Te deseamos a ti. Cumpleaños, Carlita. Cumpleaños feliz. Bien. Feliz cumpleaños, Carlita. Que pases un lindo día. Te amamos mucho. Sopla la vela. Dígale feliz cumpleaños, te Carla. Feliz cumpleaños, te Carla. ¡Eso! Gózatelo, Carlita. Feliz cumpleaños. Mi ombligo, mi mitad, mi varita mágica, mi por qué me tratas así, mi cara a cara. De verdad tardaría años en este video, pero tengo que hacerlo cortito y solo te diría una cosa. Si no hubieses nacido, mi infancia sería súper aburrida porque gracias a ti pude lograr cumplir todas mis aventuras y mis locuras. La verdad, es compartir la locura. Todos lo saben. Así que gracias por ser mi media mitad, mi hermana y qué ganas de verte algún día otra vez. Y poder darte un gran abrazo y recordar todas las locuras que hicimos pequeñas. Feliz cumpleaños. Te amo enorme, enorme, enorme. Y gracias por estar en mi vida. ¡Feliz cumpleaños! ¿Por qué me tratas así? Espero que la cumplas súper bien en tu casa, con tu mami, tu hermana, tu familia, todos. Que te haya gustado venir por acá ahorita en diciembre, que pienses en devolverte, te traigas a Shadow. Nos vemos pronto, eso espero. Nos vemos pronto. Y bueno, pásalo fino y adiós. Muchas aventuras, salidas y compartir que desde Forestal, el primer día que te metiste en el salón de clases que no era, compartimos y disfrutamos de ser nosotras ante todo. Un miedo que yo saliera embarazada, pero es un amor al que nos tenemos hoy en día. Porque, amigas, estamos felices por ti. Feliz cumpleaños. Te amamos muchísimo. Hola, Franklin. ¿Cómo estás? Soy Grace. Bueno, Nala, ya estamos haciendo este vídeo para desearte un feliz arribo al piso 3. Feliz cumpleaños. que tengas una maravillosa navidad con todos que llegues a esos 30 con toda la fuerza y todo el deseo de de vivir y un feliz año nuevo nos vamos hola Carlita mi corazón bueno, ya te puedo decir cuando me comentaron acerca de este video obviamente no podía negarme sabes que eres una persona muy importante y especial para mi te tengo mucho, mucho precio eres como una hermana más que me regaló la vida y bueno, como anécdota siempre que agarro una guitarra pienso mucho en ti de todas las cosas que compartimos juntos y nada, te deseo que tengas un muy feliz cumpleaños que sigas cumpliendo muchos años más y que logres todos tus sueños tus metas te quiero mucho un abrazo a la distancia besos hola Carla, ¿cómo estás? feliz cumpleaños estoy por acá solo deseándote lo mejor del mundo mencionarte también que siempre ha sido un punto de referencia para mí reconozco y es digno de admirar esa gallardía que tienes siempre al afrontar un nuevo reto, un nuevo país entonces es digno de admirar desde acá te mandamos un fuerte abrazo los mejores deseos que la sigas rompiendo y siempre bueno con la ilusión de un posible reencuentro no hay apuro entonces un día de estos nos pillamos un abrazo de Carla cumpleaños te deseamos a ti cumpleaños Carla cumpleaños feliz cumpleaños Carlucha pásala bien te quiero Carlita paso por aquí para dejarte este video deseándote feliz cumpleaños estoy feliz estoy feliz porque forma partes de mis mejores amigos sé que la distancia y los años nos han separado pero seguimos ahí seguimos en contacto a veces nos perdemos pero siempre estamos allí vivo de reencontrarnos de volver a hacer esas locuras que tanto nos gustan no tenemos la misma edad que antes pero yo sé que tenemos la misma fuerza y más tú te admiro Carlita eres una guerrera desde que saliste del país has luchado con muchas cosas y los procesos no se van a acabar pero yo sé que tienes la fuerza suficiente para que cada proceso que llegue yo sé que lo vas a superar lo vas a superar y sabes que estoy aquí estoy aquí te amo te adoro eres una hermosa persona una gran amiga y de verdad de verdad que mi más grande mi más grande deseo es que muy aparte de que sigas cumpliendo muchos años más es que nos volvamos a reencontrar feliz de que estés con tu familia compartiendo mega feliz por eso porque sé que eso te hace feliz porque sé que eso te hacía falta y nada nenas nada que Dios te bendiga y que todos los éxitos vengan este año este 2024 muchísimos éxitos para ti muchos besos pásala super bien nena ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.